Clopo RGC Que sea de mi, lejos de tu amor Porque a donde voy, solo pienso en ti Cómete el error, de dejarte ir Y tienes razón, con tu corazón Estamos copiando el mundo Se que te fallé, te pido un perdón Mira como estoy, sufriendo por ti Con tu corazón, que te dejo ir Ahora solo estoy, pensando en tu amor Estamos copiando el mundo ¿Quiénes somos? La nueva imagen La nueva imagen Que sea de mi, lejos de tu amor Porque a donde voy, solo pienso en ti Cómete el error, de dejarte ir Si tienes razón, con tu corazón Se que te fallé, te pido un perdón Mira como estoy, sufriendo por ti Con tu corazón, que te dejo ir Ahora solo estoy Ahora solo estoy, pensando en tu amor Yo te sois, vagando por ti Yo te hago igual Qué schöne te amo Mi ting2020 Margarita Margarita Gracias por ver el video.